Es increíble cómo no respetamos las orientaciones de nuestros padres o los maestros. Fíjate que el chicle prácticamente se inventa en México y de aquí sale para triunfar en el mundo entero. Pero usábamos goma para mascar de la savia de un árbol y ahora el chicle se fabrica con sustancias ajenas. Plásticas. Sí, por eso. Sabores artificiales. Plástico no hule natural. No. Y sabor químico. Sí. Entonces, imagínense el daño que da. Pero, ¿será el estrés? ¿Por qué mucha gente encuentra una satisfacción como fumándose un cigarro? Como ansiolítico le llaman a aquello que tranquiliza de los nervios a un ser humano. El caso es que hicieron la cuenta en una calle peatonal, en el centro histórico, la calle de Madero. Entre Motolinia e Isabela Católica, repito, entre Isabela Católica y Motolinia, un tramo de 35 metros, 14 mil chicles pegados en el piso. Ay, buenos días. Abusamos, nos perjudicamos, metemos aire a la panza y producimos una salivación constante mientras tenemos el chicle en la boca. Sí, dicen que en ayunas, por ejemplo, pues tu estómago dice, ah, está masticando, ahí viene comida y suelta los ácidos gástricos y con la panza vacía. Es uno nomás. El ácido. Sí, sí. Bueno, dicen que para digestión, cuando comes un chicle, para digestión de la comida a tu estómago, que te trabaja bien. No, además sirve para limpiar un poquito la dentadura cuando no hay otro recurso. El chicle y enjuagar la boca con agua enérgicamente son auxiliares, pero no abusar. No, y además debe tenerse mucho cuidado después de masticarlo, tirarlo a la basura, porque a mí me pasó. Pero qué canción. Murió mi mamá y después sacamos una fotografía grandota como recuerdo para cada uno de los hijos. Y yo la traía, pues, de otro país, ¿verdad? Y la traía en unas bolsas y todo. Y estaba haciendo un calorón, estábamos esperando el transporte. Y la puse así encima de mi pie, pero pues hubo el momento en que se me cayó y tocó un chicle, se estropeó mi fotografía, porque estaba muy caliente. Entonces estaba chicloso, ahora sí va a dar la redundancia, chicloso aquello, se pegó y se echó a perder. ¿Sabes qué es lo peor que te puede pasar? Que se te pegue el chicle en el cabello. ¿Y cuando se lo traga uno? Oye, además deberían de multar a la gente que tira tantos chicles. Se ve horrible la calle con un montón de chicles pegados. En otros países sí los multan. Pero no es la gente que tira 20 mil chicles. ¿Sabes cuántas personas pasan por esa calle? No, pues sí, muchas. Miles, cientos de miles. ¿Tú pones a un policía a multar a cientos de miles? No es educación en su casa. Oye, Héctor, y cuando vas caminando y lo pisas, ¿se te quedas pegado? Ya, ay, mamá. ¿Qué veo si antes cuando te quedas pegado? No, no. Mira, si se te pega en la planta del zapato no hay problema. Pero cuando se embarra arriba... Cuando te sientas en él. ¡Ay! En un cine o en un teatro. ¡Ándale! Buenos días, Radio Centro. O que agarras una mesa y te acercas. Y sientes cómo está pegadote el chicle. Sacas tu mano y dices... Fíjate que un cuate iba manejando un carro automático. Ya ves que manejas con el pie, ¿no? El acelerador y el pie en el mismo pedal. Sí. Y estaba acelerando y no se fijó que se le pegó un chicle. Y cuando iba acelerando, al momento de frenar, le quedó el pie pegado en la aceleración. El zapato con el hule y le pegó al otro carro de adelante. Fíjate que igual en las escuelas, en las butacas, se da mucho eso de que metes la mano debajo de la butaca y un buen de chicles pegados. Luego ya no sabes cómo despegar. A mí tocó así todavía. Yo creo que no sé quién estaría sentado y se quedó todo batido. Pero en la escuela son pupitres, butacas en el cine. Butacas en el teatro. ¿Y las pupilas? Son esas que tengo aquí, mira. En los ojos, sí es cierto. Lagardeja Cerachón. Con la chica electrónica. Ángelia Colín. María del Carmen, nuestra señora de la canción. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. Tú llames corazón lo que tú tienes de mi pasado. Preguntas todo. ¿Qué cómo fue? Puedes decirte cómo fue. Si antes de amar te detenías. Preguntas toda. Te lo quiero hacer. La vida misma sin morir. Eso es cariño. No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón En el pasado preguntas todo ¿Y cómo fue? No sé decirte cómo fue Si antes de amar debe tenerse fe Dar por un creer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Corazón Mucho corazón La canción es de quién? De Ema Elena Barbalá Y se llama? Mucho corazón Y la cantaron quién y quién? La chica electrónica Argelia Colín Y la señora de la canción María del Carmen Guadalupe Flores Hidalgo de 63 años En Coacalco A mí siempre me enseñaron que para tirar un chicle Hay que envolverlo en un papelito Una servilleta O incluso en la misma envoltura Y a la basura No a la calle Y menos a los árboles Pero ahora la gente Ya no tiene educación Uriel Valencia Le pueden preguntar a la doctora Lilian ¿Por qué a mí me recetaban un chicle Como ejercicio para el maxilar? Cuando tenemos mala función de la mandíbula Que se nos llega a trabar Para eso es el chicle Pero lo recomendamos Que tiene que masticar de un lado hacia el otro O sea, lo tiene que pasar de derecha a izquierda De izquierda a derecha El ejercicio es por cinco minutos Tres veces al día Pero es en base a eso Que es para que haya movilidad en la mandíbula Que se pueda desplazar Y no se le quede atorada Y no truene Y yo conocí a un amigo Que sufrió una parálisis facial Y también le recomendaban el chicle Como parte del tratamiento En parálisis facial Y en diabetes inclusive Como deja de haber salivación Entonces obligamos a las glándulas salivales A que empiecen a producir saliva Poco a poquito Pero es como ejercicio No es de... No es para estar jugando De la parálisis facial Hace que se muevan los músculos Sobre todo Se llama macetero El que hace que se cierre Y se abra la mandíbula Se pone duro, duro, duro Entonces se dan compresas calientes Y el chicle Para hacer que se vaya disminuyendo Esa función tan fuerte que tiene el músculo Yo recuerdo que tronaban el chicle No sé qué habilidad extraña tenían Las personas que lo envolvían con la lengua Sin sacarlo Y luego Hacían bombas No, no, no Eso era aparte y se necesitaba otro tipo de chicle No, pero el tronar el chicle era clásico Entre algunas, este... Clases sociales que no eran muy distinguidas Y es que estás mascando el chicle Y lo estiras, lo estiras Y lo doblas Y haces una pequeña burbuja Y lo truenas Y es horrible Sí Porque de verdad se oye muy mal No, pero no lo estiras Lo estiras, es que adentro de la boca Es cuando uno lo truenas No lo sacas para nada No, no Adentro Adentro de la boca Sí Es que sí es como una especie de burbujita Y lo truenas, ¿no? Pero antes decían que Nada más las que vendían tortillas Eran las que hacían eso, ¿no? ¿Sabes? También servía cuando uno iba en carretera Y se le tapaban los oídos Con un chicle, con eso O en el avión En el avión ¿Sabes para qué servía? A un niño que se llenó de ajuates Masticaron chicle y con eso se lo pegaron en todo el cuerpo Y se los quitaron poco a poco ¿Qué son los ajuates? Espinitas Muy pequeñas Muy pequeñas Que casi no se ven Pero se sienten Las de las tunas Que tienen muchas hojas incluso, ¿no? La tuna La tuna El nopal Oye, Héctor, ellos que andan masticando chicles Los que juegan con el bat a la pelota Andan mastica, mastica y chicle, ¿no? Le dan de dar mucho No es chicle ¿Qué es? Tabaco ¿Tabaco? Sí, por eso escupen Pero es una cuestión útil para ellos Porque al tener ensalivada su boca Dicen que eso incentiva la inteligencia Y que se vuelven más hábiles Sí Porque en el béisbol es puras jugadas Complicadas Sí Estratégicamente con una mentalidad casi casi matemática, ¿no? Sí, porque saben en qué momento mandar la recta, curva o bola Entonces, también les dicen ha gustado con el de primera base Son señas rarísimas No se entienden nada Los basquetbolistas son los que yo siempre los veo con chicle Se ven bien interesantes Aunque no jueguen y estén en la banca Están masticando chicles Es muy peligroso Porque te pueden dar un golpe Sin querer Y te pueden dislocar las quijadas La quijada